El presidente de Bolivia Evo Morales y el presidente electo de Paraguay Mario Abdo Benítez mantuvieron una reunión en Palacio de Gobierno para perfilar acuerdos bilaterales en varias áreas, entre ellas la compra-venta de gas boliviano, el corredor central bioceánico y alianzas comerciales estratégicas, además de invitar personalmente a Morales a su posesión que se realizará el 15 de agosto en Asunción. Para nosotros realmente es una gran satisfacción poder venir acá a inaugurar lo que esperemos sea la mejor etapa de integración entre nuestros pueblos. Tenemos una historia común, tenemos un destino que tenemos que construir juntos, un destino común entre Bolivia y Paraguay, entre Paraguay y Bolivia. Un enorme potencial de economías que se pueden integrar y hoy es el inicio de esta nueva etapa para nosotros donde queremos profundizar nuestros lazos de amistad, de cooperación, de alianza estratégica, de hermandad. Le mencionaba al señor presidente de la república que Paraguay, a mí me tocó, fue el senador en este último periodo y hemos aprobado en el Congreso paraguayo el ingreso del Estado plurinacional de Bolivia al MERCOSUR. Lo hemos hecho convencidos y comprometidos con la integración de nuestros pueblos. Por su parte el presidente Evo Morales indicó que se tiene que seguir fortaleciendo los organismos de integración en la región. Nos parecemos entre Paraguay y Bolivia en crecimiento económico. Nos solicitamos países con ciudadanos pequeños, con planificación, con inversión, estamos creciendo económicamente y esto nos permite garantizar estas inversiones de integración en la construcción de caminos, de puentes, de trenes, las hidrovías correspondientes. Quiero decirles hermanos, hay temas pendientes, el tema energético, pero sobre todo quiero decirles hermano presidente, vamos a estar el 15 de agosto. A partir de ese momento ya han comenzado nuestro trabajo a la cabeza de las cancillas correspondientes. De esta manera, porque muchos temas en Separaguay y Bolivia nos necesitamos. Al visitar nuestro país, el presidente del Paraguay, Mario Abdón Benítez, afirmó que Bolivia y su país tienen un destino común en la región y planteó a su par boliviano Evo Morales fortalecer los lazos de cooperación y hermandad, además de potenciar la economía entre ambos países, en una reunión que realizaron en la Ciudad de La Paz, en la víspera. Es por ello que los diputados del Unimiento al Socialismo manifestaron que esa visita del presidente electo del Paraguay incentiva acercamientos entre estados, ya que el estado boliviano tiene temas de interés binacional con ese país, como temas de contrabando y narcotráfico. Creo que debemos seguir mejorando nuestra relación que tenemos. Tenemos muchos temas comunes que nos unen a Bolivia y a Paraguay, y por ello es importante estas reuniones para que tengamos un mejor relacionamiento y que nos permita una mejor convivencia en temas que tienen que ver con narcotráfico, en temas que tienen que ver con contrabando que tenemos con esos países, y además ver otros temas que son de carácter estructural y que tienen que ver con temas pasando desde productivos hasta otros de hidrocarburos. Para el presidente electo del Paraguay, quien visita nuestro país desde el día miércoles, para invitar al presidente boliviano Evo Morales Aymá a su posesión del próximo 15 de agosto, los opositores manifestaron además que esas relaciones debe buscar el estado boliviano para diversificar el mercado de los hidrocarburos. Creo el tener buenas relaciones como ha pasado con la Iglesia Católica, no se olviden que este gobierno era de los más contrarios de la Iglesia Católica y hoy están más católicos que el Papa Francisco, y eso está bien, hay que establecer relaciones y creo eso va a ser más para el beneficio de los bolivianos que incluso de los otros países. Recordemos que el mandatario electo del Paraguay informó que se comprometió a realizar todas las gestiones posibles para consolidar el ingreso de Bolivia como miembro pleno del mercado común del sur, Mercosur.